y qué tal amigos y amigas de minecraft aunque me equivoqué de salud creo que ya se lo he escuchado varias veces no no ah no 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 la no la no Bondeja, compra, plantado, banco, empresa, plantado, un poco de boteo, cañera, un poco cariñoso. Imágenes tendedora y esto en qué te ayuda o qué? Vamos a poner el ultimo, esto, mapa de plantas, si le voy a comprar algo vale, es que ya empleo y no sé cuánto crees, compresas de plantas, no, 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 Bueno, antes que nada tengo que darles el saludo amigos Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos aquí a The Trigger 2 Vamos a continuar con esta serie, la verdad es que ya terminamos todas las misiones Y me han estado diciendo, bueno, ¿cuántas son como 15 personas? Sí, 15 personas, de hecho exactamente 15 personas me dijeron, ¿sabes qué? Güey, pues ya juega las misiones en difícil, güey, ya te las sabes, ahora juega las en difícil ¿Saben qué señores? No quiero jugar todavía en difícil, quiero jugar hasta el nivel 30 primero Para tener un buen varo, para cuando encontremos todas las armas que faltan Porque se acuerdan que ya son muchas, está la ballesta, el machete, el hache y la chingada Y tener un poquito más de oro, más que nada, ¿no? Entonces, me gustaría, ¿no? Miren, creo por un... Ya es poco ¿Y por qué no me deja...? No me deja... Ah, ya R pues, a ver qué... A ver qué sacamos Y... Vale Otra más, otra más ¡Wow! ¡No mames, güey! Gasté dos de oro y saqué uno de... No mames, te pasas de verga, güey De uno más y se acabó, güey Se acabó Bueno, aquí tenemos algo que se había dejado, güey Pero bueno Vamos a continuar ¿Qué pedo con eso? ¡Ay! ¡Qué hermoso, señores! Vamos a aplaudirle, señores Hay que aplaudirle al juego Felicidades al juego de Fragmento por haber aguantado ya un año Encima de todos los juegos que hay por encima de él De mucho Muchas felicidades de Fragmento, neta Felicidades a Death Trigger Pero bueno, banda ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? En esta ocasión Lo que yo... Bueno, primero vamos a recopiar el money ¿Quién es el movimiento? Y vámonos a la arena de la muerte Oh, otra cosa No, otra cosa Arena de la muerte Vamos a ver cuánto duramos esta vez La neta es que no tengo idea cuánto lleguemos a durar, banda Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Miren esta madre Qué loco, güey Ladies and gentlemen Let's do this In today's match, we welcome a gifted newbie Born in the Toxic Zone Raised by lobotomized clones He ain't got no skills But his new fun is zombie kills Brace yourself Let the bloodbath begin I'll take that I'll take that And the carnage continues Ah, pero ¿no? Launch that Z ¡Oh, yeah! ¡Take cover! ¡Hungry walkers are in the house! ¡Lucky! ¡Lucky! ¡Oh, so lucky! ¡It's a mystery box! ¡Fly high, baby! ¡Sky high walkers! ¡Sky high walkers! ¡Hungry walkers! ¡Hungry walkers! ¡Hungry walkers! ¡BOOM! ¡Thank you very much! ouch so much punishment it seems the human will not last much longer and now people's new wave incoming and another Z checks out no 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 산 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vieron ese putazo cuánto me bajó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la neta, eso no estuvo chido eh y ve que pinche de no me dieron se pasaron de pendejos wey la neta, no valio la pena ni tantito wey alright que mamá, de un putazo wey que tiene como la puta a ver espérenme tantito, vamos a ver el equipamiento de un plato a ver como estamos? un despegable a ver a ver va a ver ah ha ah 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 ¡Gracias! Aparte de sobrevivir, pues somos de la mejor No somos de la mejor ¡Ahora, les late! ¡Arestamos una más! A ver, ¿qué pasa? ¡Chingazo! ¡No mames! ¡Qué pedo con esas naranjas, güey! ¡Ok! 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 ¡No! ¡Vamos a echar, ¿no? El primero Un gameplaycito Desde el primer nivel, ¿verdad? Ya también tengo unas armas mamonas, ¿no? ¡Ahora sí, güey! Un, un, este... Un primer nivel, güey ¡Aaah! ¡Qué pedo! ¡No! ¡No mames! ¡Me faltó encontrar! ¡Ahora sí, güey! ¡Vamos a echar! ¿Cómo se llama? ¡Oh, así no comenzaba esto, ¿eh? ¡¿Qué pedo? ¡No comenzaba! De hecho, comestas nunca llegaron ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡Está le chido! ¡Uy era un poco libre, que pedo! ¡¿Qué pedo?! Este, no he encontrado Con mi cuerpo Ok Pues retirar dos monedas nada de lo que piensa Voy en marmón, eh, el juego, la tita Para hacer de una versión de Unity Para hacer de Unity, güey Está súper marmón chico, güey I have a bad feeling about this Está comido a otro Ah, no mames La campaña ya es diferente entonces, güey ¿Aquí? Ok ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¡No! ¡Nos vemos en la próxima! ¡No! 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 Dinero gratis, bueno. Qué chido, la verdad, ¿no? Estamos de vuelta con The Trigger. Vamos a seguirnos con la misión en modo difícil. Y a ver qué más podemos hacer. Vale, Baturis. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¿Y qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos en Adofus. No olvides registrarte para jugar conmigo cada semana. Sí, señor. Vamos a la aventura. Aventuras épicas. Acción. Tenemos un poco de todo. Hasta puedes crear tu propia cerveza. Aquí les dejo un pequeño corto para que lo disfruten. Bye, bye. Un poco de todo. 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 Gracias.